En Macedonia del Norte, allá se encuentra un grupo de seis colombianos que participan en el Mundial de Parapente. El parapente de precisión consiste en despegar perfectamente y aterrizar en una diana o un tiro al blanco. Hay una diana dibujada en la zona de aterrizaje y la idea es hacer varias rondas y se toma el puntaje de cada piloto. Deporte poco común, dirán algunos, exótico para otros. Lo cierto es que Fede Aéreos apoya a esta delegación que ahora se encuentra en el cuarto lugar de un evento en el que participan 37 países. Afortunadamente nosotros hemos venido de un desempeño de entrenamientos bastante exhaustivo. Tuvimos la oportunidad de participar aquí en Europa del europeo, de una válida del campeonato europeo, del cierre del campeonato. Y obtuvimos afortunadamente muy buena representación por parte de nuestros muchachos. Tuvimos un segundo puesto en la general y un segundo puesto en la categoría femenina. Es una noticia positiva, motivante para aquellos que se sacrifican en pos de un deporte muy especial. Ha sido una tarea difícil en este tiempo de pandemia, aún más difícil coordinar los tránsitos, estar seguro que podemos pasar por las fronteras sin ningún problema, tener a los deportistas con sus esquemas de vacunación listos, pero lo logramos, los tenemos allá. Estamos muy orgullosos de ellos. Ha sido un gran esfuerzo por parte de la federación. Como preparación para este evento, la selección Colombia de parapente estuvo más de un mes en Europa.